¿Tú, Antoniana? Sí, sí, mis deseos son seguir porque me quedó la espina clavada de jugar más partidos, de demostrar lo que empecé a mostrar en los primeros partidos, y sí, tengo esa espina clavada y las ganas de quedarme. Ahora, yo ya estoy casi recuperado, estoy en un 95%, así que tengo que esperar a la decisión de los dirigentes y, bueno, charlar a ver cómo vamos a seguir. Bueno, un poquito hablando de, si bien ya terminó el campeonato, ¿qué crees, por ahí, viéndolo de afuera, que le faltó al equipo, que faltó para que Juventud Antoniana siguiera en este camino, que, bueno, ya era un poco más corto, ¿no? Si bien se trabajó mucho durante todo el año, a pesar, podemos hacer un balance de años anteriores, se llegó mucho más lejos que otros años, ¿no? Sí, sí, si te ponés a fijar, faltar, no sé, es muy rara, o sea, es muy difícil contestarte lo que faltó, porque hasta el partido anterior de este último no faltaba nada, faltaba ir a ganar allá a San Francisco y estaría en un semifinal. O sea, suerte, no te puedo hablar de suerte, porque nos ganaron bien allá, nos superaron, así que por ahí faltó poder superar a este equipo en cuarto de final y pasaba a semifinal, yo creía que si pasábamos a ese final, estábamos en la final. Así que por ahí faltó pasar a ese equipo, por ahí sin merecer ganar, haberle ganado. Lo único que te puedo decir que nos faltó, porque la verdad que fueron superiores en este último partido. Bueno, entonces, Juan Pablo, agradecerte por la nota y desearte muchos éxitos y que Dios quiera que continúes aquí en el club. Bueno, gracias y ojalá, es lo que espero, así que ahora vamos a ver qué dicen los dirigentes. No, sí, lo que pienso yo es quedarme en el club. Tengo un año más de contrato, así que pienso respetarlo. Ojalá que se den las cosas para quedarme, ¿no es cierto? Si hay una oferta en una categoría mayor, yo creo que me voy a quedar en el club. Y ojalá que mantengan una base, porque está muy bueno el grupo y con mucha hambre de gloria. Sí, bueno, hablando de la base, se vio que la pelearon hasta el final. En el final podemos decir que, si bien a comparación de años anteriores se llegó más lejos, se armó un buen grupo, mucho compañerismo, hubo mucho rendimiento también. Sí, la verdad que sí, el grupo fue muy importante, porque por eso llegamos lejos, creo que nos bancamos entre todos. Y la verdad que se podía llegar más lejos, pero bueno, las cosas de fútbol son así. Y llegamos hasta acá. Ojalá que, como te decía, que se mantenga una base, que ya nos conocemos, eso es fundamental para mí. Pelear algo es mantener un grupo y mantener siempre lo más importante. Así que ojalá que lleguemos más lejos el año que viene. Bueno, Gabriel, en lo personal, algo que me gustaría preguntarte a vos, con el tema de no haber podido jugar los dos últimos partidos, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Por ahí sentiste en ese momento tendría que haber estado ahí y cosas así? Sí, seguro, es muy feo cuando te toca una lesión así, más en los partidos importantes. Lo sufrí más que nada acá, cuando vine a la cancha, que estaba muy lindo para jugar. Y bueno, lamentablemente son cosas que pasan. Fue por un golpe, no fue más que nada que eso. Así que lamentablemente no pude estar, pero bueno, me perdí esos dos partidos importantes y nos tocó quedar afuera. ¿Ya estás recuperado? Sí, creo que sí, esta semana ya el domingo podría jugar si estaríamos en competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!